por fin se alinean los planetas con la luna y el sol y lo que tenemos es un calor bien como bien bien jodón en nuestra latinoamérica pero gracias a dios todo se va a desaparecer ya que llegó el estreno mundial del programa dragueando que ya ustedes saben un montón de locas vestidas de mujeres que van a tratar de entretenerlos a ustedes y ustedes como latinos las van a criticar y las van a dejar mira pelonas pero para eso estoy yo aquí no se pierdan mi columna especial el horóscopo bipolar con esta estrella que ustedes ven aquí y ahora vamos a empezar nuestro programa dragueando usando hashtag dragueando un fuerte saludo a esta su anfitriona desde puerto rico mis alexis mateo que les trae este programa mira con mucho 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 hola amiga hola mi gente hola mi gente y llegamos dragueando Dragueando, llego el momento para hablar, educar y hasta chisnear, con las reinas informar y tus penas al vibrar. Dragueando, dragueando, dragueando. Dragueando, dragueando, dragueando. Drag Race y claro pues imagínate puertorriqueña, claro. Pero ¿qué se puede esperar de este programa que pues claro vamos a producir mensualmente? Pues mira, facilísimo. Noticias, exclusividades, entrevistas, educación y muchas otras cosas en lo que tiene que ver el arte del transformismo, maquillaje, moda y muchas otras cosas. imagínate esta va a ser tu casa desde ahora en adelante conmigo y las chicas que son tus días preferidas van a estar aquí conmigo todo el tiempo aquí en dragueando imagínate y empezamos con una exclusiva súper especial porque ya sabemos que en este en este año hubieron muchísimos muchísimos programas de competencias de transformismo pero el que siempre da la luz es el RuPaul's Drag Race y RuPaul's Drag Race no solamente coronó a Jada Essence Hall en la temporada número 12 y también coronó a Shea Coulee en la temporada de All Stars número 5 pero ahora se le une a la familia otra nueva campeona y es nada más y nada menos que Priyanka, Priyanka la canadiense que acaba de ganar la primera edición de Canada's Drag Race oh my god si tú no lo has visto todavía te estás perdiendo un montón de diversión porque estas muchachas han sido bien orgánicas en cuanto a la forma en que se proyecta en el escenario las personalidades y hasta la creatividad se ha vuelto una cosa mundial esto de RuPaul's Drag Race y yo pues claro imagínate súper feliz porque he estado allí pero no todo siempre es color rosa pero para la reina ganadora de la primera edición de Canada's Drag Race Priyanka le mandamos muchas bendiciones y muchas felicidades y que pase este año de reinado súper feliz que la podamos ver muy prontito, vamos a cruzar los dedos para que la pandemia se desaparezca ya y podamos volver a hacer lo que queremos hacer en cuanto a los espectáculos y a los viajes que eso nos encanta tú sabes todo nos encanta y estamos celebrando algo bien especial ahora en septiembre para nosotros los latinos y es el mes de la herencia hispana ay todos los latinos tenemos que sentirnos súper orgullosos de las cosas que van a suceder y que sucedieron durante este año con los latinos porque vinieron mira con poder súper súper fuerte desde los latin Grammys a Jennifer López y Shakira en el Super Bowl y imagínate yo en la quinta edición de RuPaul's Drag Race All Stars fue exquisito incluyendo que Ricky Martin fue el primer juez de la competencia exquisito como fue aquello yo no sé pero yo espero que haya sido amor a primera vista porque me encantó hacer el espectáculo frente a Ricky Martin y poder verlo en persona y conocerlo imagínate fue increíble pero en esto del del mes de la herencia hispana tenemos muchas cosas que queremos saber pero tengo una persona que les va a dar una clasecita para que ustedes aprendan qué debemos nosotros los latinos celebrar con orgullo tú sabes ahora que estamos celebrando el mes de la herencia hispana so imagínate vamos a darle la bienvenida a una de nuestras chicas permanentes aquí entregando la bella la exclusiva la cucu cintia lee fontaine con la leída educacional viene mi gente saludos bienvenidos a la sección ley de educacional aquí en el programa dragueando por la inventada la europea la boricua la cucu cintia lee fontaine y aquí yo te voy a hablar de las curiosidades más raras dentro de la historia la cultura el reino animal bueno lo que usted quiera pero estamos en este momento y vamos a celebrar el mes de la herencia hispana mira yo te tengo unos datos bien chévere bien interesante porque el 15 de septiembre cinco países hispanoamericanos celebran su independencia costa rica guatemala honduras nicaragua y el salvador y cada uno de esos países yo te tengo una curiosidad que voy a compartir contigo en el día de hoy vamos a empezar con costa rica déjame decirte que hay una hay una parte de costa rica que se llama nicoya y nicoya tú sabías que la gente vive más de 100 años entonces yo me pregunto charlie high será de gran bretaña o de costa rica de esta parte de nicoya quien sabe el salvador déjame decirte algo bien interesante del salvador sabías que el salvador hay un estudio que indica que es uno de los países más feliz del mundo y quedó empate con finlandia y los estados unidos no entiendo cómo quedó empate con los estados unidos porque ahora mismo nosotros estamos viviendo mala de los nervios señoras y señores pero el salvador mira los hispanos sabemos ser felices y sabemos tener rumba y sabor déjame contarte también algo bien interesante de guatemala ahora hay un doctor señoras y señores porque nosotros tenemos cerebro señoras y señores somos inteligentes que se llama carlos alvarado dumas y tú sabes que él se le dio un premio porque descubrió la membrana biológica para las quemaduras bravo y por último mira yo tengo aquí un país bien chévere que es honduras y tú sabes que honduras tiene uno de los arrecifes más grandes del mundo pero el primer país australia y déjame decirte una cosa tú sabes quién viene de allá la cornea así que pescada punto com mis señoras y señores que rico que viva la hispanidad que viva nuestra cultura y que viva el sabor alegría y bomba es los quiero y esta fue su sección de que la ley de educacional aquí en el programa de alargando por mi la cúcu sin telefontaine mira los dejo ahora con alexis la vea y jessica wild hasta la próxima ay eso cintia ella siempre cintia sabe mucho a donde la ven ya muchas personas piensan que las dragas no tenemos mucha educación pero mi amor no todo es bello y para ser bella tienes que tener inteligencia imagínate es bella inteligente y con un cúcu enorme cintia y fontaine mi gente y ahora sí que tenemos una súper sorpresa para todos ustedes celebrando el mes de la herencia hispana tengo uno de mis preferidos diseñador transformista maquillador que no hace este niño este niño te lo hace todo y te lo hace más que perfecto imagínate con una trayectoria que solamente se le incluye a él en el resumen y denle un fuerte aplauso desde allá virtualmente al grande al único al puertorriqueño joshuan aponte hola joshuan hola joshuan hola 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 como estas como es ay estamos súper felices de que estás aquí donde estás ahora mismo en la ciudad de chicago estoy ahora mismo en la ciudad de chicago en el estudio tú tienes un estudio en la ciudad de chicago mira para allá tenemos que visitar al allá a joshuan está allá joshuan cuéntame ok porque sabemos que estás en boca de todos ya yo conocía cuando éramos niñas pequeñas en la iglesia católica estábamos trabajando en walt disney como bailarines verdad dios mío joshuan me hizo cinco y joshuan tú me hiciste mi primer traje de noche para mí para el certamen de mi florida bailó conmigo en mi talento qué cosas tú no hiciste conmigo ajá y verte ahora dónde estás que la gente a lo mejor los que no te conocen no están familiar familiarizados contigo no saben mucho de lo que está pasando pero ahora me dale para atrás donde naciste esto vega baja puerto rico bueno perdón a ti puerto rico fue que me creí en vega baja y estamos ahí colindarse al uno con el otro y de dónde aprendiste inglés porque sabes inglés a mi mamá al que nació en puerto rico fue criada en nueva york y a los 15 años se regresó para puerto rico sobre ese momento ella mantuvo el inglés y cuando ella regresó a puerto rico y tuvo su vida ella siempre nos enseñó a sus hijos siempre es inglés la casa siempre hablamos inglés en una forma conversacional claro claro mi mamá también porque es del bronx new york imagínate eso ya está ahí mismo ya mi mamá no pronuncia la r para nada todo pero super chévere ok cuéntame porque tú tienes una imaginación tan grande por las cosas que he visto de que tú creas desde que te conozco cuéntame de dónde sale eso cuando te diste cuenta de que tenía ese poder y cuando decidiste ser diseñador todo lo que tienes que decirme espétalo ya desde que yo antes de conocer la palabra el término diseñador de moda ya yo sabía que quería trabajar con vestidos y para ese tiempo yo pensaba que era la palabra era diseñador de modelo y todo siempre estuvo relacionado a que mi abuela hacía cocina y hacía uniformes para escuela mía mi tía que en paz descanse fue una diseñadora de eso cuando yo era como y ver un cuento de hadas pero así como de princesa de disney y entonces de mí de mi abuelo que él es él era contratista pues de él aprendí todo lo que es construcción y trabajar con power tools y de mi papá que es electricista pues aprendí también increíble increíble que sea expresarme con las manos o crear algo con las manos lo perseguí durante todo el tiempo en la escuela en arte en teatro en grupos de baile y desde pequeños siempre hasta en el cuido me acuerdo que en el cuido bañaban a todas las nenas y cuando después que las bañaban la aceptaban y yo me sentaba a peinar a todas las nenas en el cuido pero no el que sabe de tu trabajo sabe que lo que viene es algo súper creativo y súper importante yo aunque estoy tú sabes concursante de muchos de los sectámenes internacionales que hay por aquí se sabe que cuando viene yo suave o algo viene de yo suave hay que sentarse y verlo porque esto va a ser como para siempre todo el mundo ya se sabe que por ahí viene el primer lugar de lo que sea de cualquier categoría en la traje esto es increíble no pero súper 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 feliz con eso y es ok so hace par de añitos la la franquicia de mi puerto rico universe anunció que estuve estaba a cargo de él el costum creativo nacional de puerto rico y han pasado creo que han sido dos años verdad dos años correctamente dos años eso fue un sueño que desde pequeño yo veía yo me acuerdo todavía cuando recibieron a la llenara yo fui a ver el recibimiento de la llenara de pequeño y siempre me encantaban los concursos de belleza en puerto rico somos concursos de por sí pero hay gente que nos encanta nos fascina nos apasiona y siempre pensaba siempre soñaba con algún día poder a vestir a las mis puerto rico y ya cuando me mudé para acá para chicago con algo como los dos meses o tres meses de mudarme para chicago me hicieron la oferta y yo no lo podía creer pues el primer año pues tuvimos como unos tropezones y pensé que a lo mejor no me iban a volver a dar la oportunidad pero gracias a dios me dieron la oportunidad de nuevo y fuimos con madison y aquella flor la amapola causó sensaciones para el mundo y ha sido un sueño de verdad y para alguien como yo que era automáticamente vio el traje de madison yo dije eso es perfección de lo que es la amapola y el coqui puertorriqueño para mí fue un orgullo pero para mí también ya tú sabes que hay yo estaba convencido de que ese era el primer lugar en la categoría de costum nacional este es el que es y se acabó muchas personas estaban bien bien entregadas a eso pero no a la verdad que como madison que ni ganó pero la representación era lo importante que teníamos que hacer eso para mí lo que tú tenías que hacer como diseñador lo hiciste y fue de escándalo mi amor sobre eso sí súper bien por feliz no dio fuerte además de que eres diseñador sé que haces transformismo cuéntame de eso pues para los que no saben pues yo también tengo un carácter de transformista y su nombre es chico es un origina que le puso una brocha y maquillaje en la cara fuiste tú parece para ese tiempo todavía no tenía nombre drag name como tal pero tú fuiste la primera persona que me pusiste en drag y me llevaste a para la menjados y en youtube show ever haciendo britney spears toxic y la peluca voló pero como siempre 6 a 12 de como perdón 2005 a 2012 tuve una carrera como de siete años dentro del transformismo competí y cuatro veces gané cuatro veces y de ahí yo una pasión por los concursos y seguir preparando gente en el año 2012 decidió retirarme porque ahí fue que me metí a estudiar bien fuerte lo que el diseño de moda ya ya al concentrarme en mi carrera pero ahora con el kobe tuve meses como todos tuvimos no hacer nada porque no hacer algo que amo y que todo el mundo todo el tiempo me está diciendo porque no lo hace porque no lo hace porque no lo hace porque no lo hace así que qué mejor momento que que el ahora porque más no tenemos algo que aprendí con el kobe así que hacer todo lo que nos gusta todo lo que nos apasiona y meterle todo 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 ese amor a todo el arte claro que sí echarle para adelante ya yo estoy estoy súper feliz y estoy ya loco de verte porque tiene que ser algo espectacular porque entre los suan y tu carácter eso tiene que ser una explosión que nadie ha visto todavía yo ya no estoy dando aquí en rayando primero para que sepan que ellos son la ponte viene con peluca y pestaña y viene a explotar la competencia prepárense que lo demás como decimos en puerto rico lo demás es parking mi amor esto ha sido increíble pero ahora cuando las personas quieren vente y contratarte hoy o siquiera seguirte en las redes sociales donde te pueden encontrar bueno si quieres seguir mi página de todo lo que es diseño de moda pueden seguirme a joshuan aponte design en instagram y si quieren ver belleza y maquillaje pueden seguir a beauty by joshuan en instagram y si quieren seguir a mi nuevo personaje de she's a woman pueden seguirla en she's a woman underscore oh she's a woman s h double c h honest oh mi madre ay dios mío no te voy a preguntar más nada porque tienes que tener una página para eso también el onlyfans no lo tenemos ahora mismo pero no se preocupen porque si necesitan el mío va a estar al final del video no se preocupen de esto pero para mí un súper orgullo porque imagínate te conozco de que eras un bebecito de pamper y y verte no solamente a lograr tus sueños pero también ver que ayudas a muchas personas a realizar los sueños de ellos han sido cosas súper súper feliz porque él tampoco mencionaste que ha vestido muchas de las de grupos drag race y la trayectoria tuya si trayectoria tuya desde celebridades desde concursantes de drag race hasta el hasta el último el último vestuario que usó la nueva ganadora de grupos drag race y son 12 imagínate de joshuan aponte eso estás y el que no sepa quién tú eres muchas gracias te las doy a más gracias no te has votado una cosa increíble súper orgulloso de ti y sé que lo que viene de tuyo es para la historia son muchas gracias por estar aquí conmigo en dragueando y espero verte bien 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 prontito y y verte pero perra te quiero dar las gracias por todo por este tiempo te quiero dar las gracias por por este espacio pero también te quiero agradecer por poner el nombre de puerto rico tan en alto alexis de verdad que tu 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 pasado su pasado dentro del grupo drag race todo el mundo siempre fue bien icónico y cuando mencionaron que tú estabas en el país yo no podía esperar a verte y de verdad que dices todo y saliste con un track record especial espectacular saliste gracias por ponerlos tan en alto de verdad hiciste un papel excelente gracias a ti para la combinación perfecta entre tú y yo esto ha sido súper feliz me encanta pero muchos besitos amor y no se vaya nadie porque tenemos muchas otras cosas aquí en dragueando ay qué rico señoras y señores y ahora pues imagínate llegó el momento de lo que yo llamo la locura del día porque esta que te voy a presentar no sé ni lo que trae eso por favor a todas las virgencitas y a todo lo que necesitamos encomendar con estas vamos a ver las locuras que nos trae nuestra hermanita jessica guayo dale loca retócame 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 que tengo que quedar espectacular que hoy es el estreno de dragueando uy mami tengo que lucir de escándalo loca chequeate que no te prendí a la cámara que no estemos live ya ok dale jame el pelo jame el pelo que tengo prisa que los niños me están esperando en el otro salón pero tengo que estar este este lo que lleva aquí preparándome para mi sección de dándolo todo con jessica guayo yo espero que tú tengas tu sección lista ya que mira que vamos arrancando con esto de las latinas formando el escándalo sí mami voy a estar entrevistando dos clases machos que están bien ricos me tiene muy mala 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 tú sabes que yo hago lo que sea sí claro sí nada sí mami ya tú sabes que esta sección va a ser un escándalo y estamos de estreno y gaviota gaviota estamos live tú dejaste la cámara prendida mira avanza vete y búscalo muchachos vaya hola toda mi gente linda aquí jessica guau y esta es mi sección de dándolo todo en el programa dragueando y mis invitados especiales ya están aquí y ellos son project y tú tengo mucho para ti bueno chicos gracias por estar aquí cuéntenme qué es proyecto a ti se dedican quiero saberlo todo bueno primero que nada gracias por quedarnos aquí en su programa tremendo un honor para ustedes gracias por estar aquí de verdad estoy súper emocionada ahora lo que yo quiero saber es por qué proyecto y dúo de dónde sale proyecto y dúo mira pues nosotros nos conocemos desde puerto rico desde que tenemos casi 10 años o sea los otros días nos encontramos aquí de casualidad en los ángeles y tomamos la decisión de hacer algo juntos para el mundo porque no claro que sí estamos globalizados internacionales ahora mismo con las redes sociales para nosotros es muy importante llevar la voz y llevar el mensaje de tener una vida saludable no importa dónde cómo estamos viviendo hoy día todo lo que sea salud nutrición fitness belleza belleza baile lo estamos llevando a otro nivel para compartir todo lo que hemos aprendido en la universidad estudiamos juntos en el colegio universitario recinto de río piedra la ucr sí porque déjame decirle lo que estamos celebrando ahora mismo es el mes de la herencia hispana el mes de la herencia hispana aquí celebrándolo en dragueando y eso es lo que queremos también con esta sección que nuestra comunidad latina vea como nosotros latinos venimos aquí a trabajar fuerte a lograr nuestros sueños dejamos a veces nuestras familias para venir a buscar oportunidades y mira dónde estamos los sueños se hacen realidad mi gente hay que trabajar por eso mira tenemos dos talentazos latinos directamente desde puerto rico y chicos cuéntenme cuál ha sido su experiencia como bailarines con quiénes han bailado además de con la fabulosa jessica guay de los cuers mira pues jessica fue una de las primeras estrellas con quien yo bailé en puerto rico en los ángeles y en el mundo entero entonces aparte de ella más importante he estado con mariah carey con chair ariana grande doja cat y ya con jessica guay era suficiente y cuéntanos el yeste bueno a jessica guay en mi historia es diferente yo no para el cuidado con ten cuidado con confesar otras cosas que han pasado vamos a vamos al baile jessica era maestra de baile en un estudio de bailes en caguas puerto rico y cuando jessica decidió salir a hacer su escándalo show acá los estados unidos que sí que me timbró el teléfono y me dice mira tengo unas clases que no voy a poder seguir dando me voy a los estados unidos a continuar mi carrera artística y confío en ti es para saber si por favor puedes dar estos cursos por mí que yo le digo te va a ir súper bien como no claro que sí primera donde estamos hoy aquí con jessica nuevamente estamos súper felices de estar con ella y después de haber estado de tour con dita mi amor casi nada mira para que vean los latinos salimos de nuestra tierra a trabajar fuerte y a realizar nuestros sueños y todo es posible así que tienen aquí tres ejemplos de lo que bueno este ejemplo es el perfecto mira estas tres bellezas aquí unidas en los ángeles california entonces donde lo podemos conseguir a ustedes nos pueden conseguir en todas las plataformas de las redes sociales como instagram facebook twitter por favor suscríbanse a nuestro programa youtube youtube at prodigy duo algo súper importante jessica es que en nuestro canal de youtube tenemos diferentes clases tenemos los domingos dance sunday en inglés pero todo el mundo lo puede hacer porque es baile y el internacional es un lenguaje hay bebida bueno hay bebida pero esto es en tu casa así que tú puedes hacer el party que te dé la cara con los vídeos es la parte más importante entonces ya tú sabes que llega el miércoles y tenemos los workout wednesdays que es para hacer ejercicio para sacar todas esas calorías extra y sudar el alcohol porque tú sabes cómo soy yo jessica tenemos algo preparado para ti queremos enseñarte una coreografía y que le enseñemos a tu gente más del saber que tiene pues mira mira yo estoy red y los chicos aquí me van a poner al día porque 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 esta sesión se llama dándolo todo y yo lo voy a dar todo así que vamos a hacer un baile bien latino bien sabroso lo pueden aprender ustedes en casa para que cuando salga una fiesta así a dar una sandunga pues que sea el ritmo de roger de duo y jessica comencemos con la coreografía porque ya yo estoy ya estoy ready vamos vamos mira hay que calentar primero antes de bailar como que calentar si yo estoy mira yo estoy bien caliente desde que llegué sabemos pero se pueden lastimar si no se calienta bien se pueden calentar estirarse y estar acondicionado vamos a calentarnos vamos a calentarnos vamos a comenzar con la cabeza voy a empezar por la cabeza si ustedes me lo pueden decir siempre con la cabeza ok vamos a hacer algo que de ustedes al frente yo me quedo atrás y lo voy a ver primero un poquito pero tienes que motivarte después si yo caliento ya mismo comenzando con la cabeza hacia el lado de la cabeza vamos al frente y atrás como diciendo que si siempre hay que si y la cabeza y alto eso siento como que se me estira como que se me abre se te abre que ay ay todo bastante bien bien vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar espera este calentamiento me gusta vamos a bailar un abrazo oye entonces bueno vamos a bailar con un abrazo bueno gente con que vamos a empezar vamos a hacer algo tropical verdad? vamos a empezar con una salsa con una salsa 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ProGD Duo me viene dándolo todo muy bien gracias Jessica, Jessica como siempre electrizante escándalo mi amor me encanta la Jessica entre la combinación de Jessica y Cintiali con T y tu Cucu esto es drageando mi amor so imagínate señoras y señores y ahora aquí en drageando tengo una súper invitada que te puedo decir de esta una artista completa y donde quiera que llegas revoluciona todo lo que haya los vídeos son virales la gente la sigue la ama desde la comunidad gay hasta la comunidad straight y te lo digo porque ahora es que ustedes van a conocer el terremoto de Puerto Rico Chris Dunsendill ahora vamos 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 déjame contarte déjame contarte antes que comencemos con la entrevista porque eres la artista preferida de Vanessa Vanjie Matel y ella no se pierde eso mandale saluditos ahora mismo a Vanessa Vanessa love you mami me lo diste todo gracias por tu apoyo thanks for your support thank you love you girl you are amazing me encanta porque cuando el blog no estás esta cuente con esa esta y se esta para ustedes que no la conocen Chris Dunsendill tiene uno de los mejores live que cualquier transformista puede tener en Latinoamérica lo siguen tiene concurso de donde salió este monumento de Chris Dunsendill en la internet de donde salió eso pero miren para todos los que no me conocen mi nombre es Chris Dunsendill soy de Puerto Rico de la isla del encanto Puerto Rico latina tu sabes esto es como una fusión cuando yo creé mi personaje de Chris Dunsendill yo quisiera yo me definí como un artista como un como una cosa que puede ser hombre que puede ser mujer que puede ser yo que tu quieras Chris Dunsendill es como un producto de tu imaginación aquí estoy compra como el kob約 de tu mente para que todas comun magnesium a tu integridad esta imposición es increíble porque las muchachas te siguen tienen un publico superenorme y hasta una competencia cuéntame de eso cuéntame de todo eso pues mira yo lo he hecho todo con yo llevo ya 14 años como transformista en Puerto Rico y en el exterior y mira con todo este regulo de la pandemia yo siempre soy un argentino que me reinvento en dos segundos, síganme en todos lados, que entonces sí, hasta otras cositas vienen por ahí, y yo dije, pues mira, con todo esto hay que aprovechar, Chris is the moment, este es el momento, y yo hago live, hago en todas mis redes, hice un programa de cocina que se llama La Cocina de Chris, he hecho competencia, he prestado a mis plataformas para que la gente, los transformistas puertorriqueños y de otras partes del mundo puedan exponerse en mis redes, y tengo hasta una competencia que se llama Show Me Your Show, que es los lunes, es como una dinámica así, como podría decir, como con un toque de RuPaul, pero al estilo mío, al estilo puertorriqueño, al estilo Chris, entonces sí, con competencias, retos, todo, tú sabes de eso, porque tú, ya tú eres una veterana de las competencias. Sí, a mí me encanta, mi preferido es La Cocina de Chris, te digo, desde el jingle, cántame el jingle de La Cocina de Chris, da un momentito, cántame eso. Ok, todo el mundo, los que están aquí, tienen que aprenderse el jingle de mi cocina, obviamente es La Cocina de Chris, no, iba a ser La Cocina de aquella, pues mira, me encanta, me encanta, la cocina de Chris, me encanta, me encanta, me encanta, la cocina de Chris, me encanta. Y se volvió, ahora llegamos al culto con él, ay Dios mío, tú sabes tocar banderetas, espérate, ¿sabes tocar banderetas? Claro, si mira, la gente no lo sabe, lo que pasa es que yo amo las banderetas, porque cuando yo he subido, yo era de los que estaba al frente, en la iglesia, en el culto, compitiendo con la hermana que estaba en el otro lado del barco, y tú decías que era, bueno, bueno, y yo empezaba, bueno, bueno, pues va, y yo le daba todo por las piernas, me daba con las piernas, y yo quedo blanca de verdad, señor, perdón. Es fuerte el impacto que tienes con tantas personas, y yo lo veo y se me va el mal humor, me concentro tanto en los revolucionarios tuyos, y te diré que, pues imagínate, el mío es el preferido mío, es el de la cocina de Chris, y hay veces que estás la noche entera en vivo, ¿cómo haces para lograr estar desde temprano hasta en la madrugada con las personas en vivo? Esto es increíble. Realmente, aparte de que hay que trabajar, y tú sabes que uno de propinita en propinita sobrevive, aparte de eso, es que la conexión, la conexión con el público, no es lo mismo que en una discoteca, aquí tú estás con un celular, ¿verdad? Con lo que sea que estés viendo el show, pero de igual forma, yo leo al público, leo los comentarios, y es como si estuviera al frente de ellos, te lo juro, y como la gente me responde, ¿sabes que yo hago live? Y la gente empieza, ¡pau, pau, pau! Ajá, hasta el bingo, has hecho bingo con... Vigena, he hecho bingo, próximamente vengo con Car Wash, yo estoy vendiendo mascarilla, te tengo que usar skill, estoy vendiendo mascarilla, próximamente, y no lo sabe nadie, Alexis, te vas a enterar tú en primicia, próximamente voy a estar vendiendo los delantales de la cocina de Cris, o sea, que venga mucha mercancía de Cris, vamos a darlo todo, hay que buscárselo, Alexis, la vida es bien corta, el tiempo que estamos aquí, hay que disfrutarlo, me encanta hacer reír a la gente, y que la gente sí tenga un mensaje de que no importa lo que estemos pasando, tú tienes el control de tu vida, y este es el momento de tú reinventarte, echarle pecho a la situación, y seguir por ahí para abajo como lo has hecho tú, Alexis, que eres un transformista, que definitivamente hay que cambiar en esta carrera de transformismo. Me encanta, me encanta. Pues cuéntame, ¿cómo las personas pueden suscribirse, o verte, o encontrarte en las redes sociales? En todos lados, con el mismo nombre, Cris Ducecil, en todas las redes, porque mira, soy la única Cris Ducecil en el mundo, la de rostro, porque donde el rostro está, está. Está, pero Cris con la K, Cris se escribe con la K, R, I, de punto, S, S, No me vengan a darle el Cris de americano, que no es lo que es. No, no, super, super. No, with the Latin flavor, amo mamacita, latina caliente, yes. Y llegaste, sabías que ibas a estar conmigo, porque llegaste florecida. Nena, que es que yo dije, espérate, hold on, give me a second, voy a estar con, con, con Alexis, y yo no puedo ir sencilla, porque Alexis, tú sabes que elaboraba, las pasas, miren el pelo a Alexis del mundo. Ese pelo está bien, Alexis, me lo dices todo. Es el pelo mío real, es el mío real. Así me levanto para mí. ¿Eso es tu pelo real? Sí, así me levanto yo. Aún, lo único real mío es la pollina, lo demás no, lo demás no es la pollina. Me lo voy a ir, normal. Me lo voy a ir, tengo fresca. Mira, amigo, esto es increíble. Pero Chris, te voy a dar muchas, muchas gracias por pararte aquí en Dragueando. Y te voy a decir una cosa, que durante la pandemia tuvimos muchos momentos donde, tú sabes, como a veces se nos van las ganas de luchar, pero verte a ti en vivo, en las redes sociales, ha sido algo que, pues imagínate, siempre nos da, nos da una buena vibra y nos pone a sonreír. Son muchas, muchas gracias por lo que tú haces. Se te quiere un montón. Y dame unas palabritas antes de irte. Estás más loca que lo que tú. Pues gracias, gracias a Éxito, de verdad. Que gracias por permitirme, mira, ser la primera, la primera puertorriqueña residente aquí en Puerto Rico que entrevista. Y gracias, sabes que las puertas en Puerto Rico están para ti abiertas. Y para todos los latinos, para que vengan a Puerto Rico, disfruten de Puerto Rico. Puerto Rico lo hace mejor. Y bien importante, Alexis, gracias, gracias por representarnos a los latinos y a los puertorriqueños. Eres, eres, mira, algún día cuando sea grande, espero poder pararme al lado tú y decir, Alexis, mira, mira todo lo que hemos logrado. Y yo también sueño. Tengo sueños en común como tú, así que espero que algún día, tú te imaginas que algún día seamos sister de RuPaul. Que daría bello. Uy, imagínate, sí. Pero como tú, aunque tienes en la collina, no sabemos. Es increíble. Pero uno. Alexis, antes de ir, no tienes que hacer algo conmigo. ¿Qué haces con la chancleta? Sí, sí, sí. Levántate, Alexis, ¿te puedes levantar? ¡No! Pues, Alexis, senta, senta, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Ya sé. Cinco, seis, siete. ¡Cancleta! 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 ¡Ay, mierda! ¡Increíble! Señores y señores, directamente desde Puerto Rico, Chris Ducecíl. ¡Te queremos, amor! ¡Hasta la próxima! ¡Probarte pronto y hacer algo juntita! ¡Vaya, chato! ¡Vaya, chato! ¡Vaya, chato! ¡Aguérdate! ¡Hasta la próxima! ¡Há, chato! ¡Há, chato! ¡No! ¡Há, chato! ¡Há, chato! ¡Há, chato! la bipolaridad tiene dos personalidades imagínate por favor es hora de que controles tu mente a dos personalidades porque de verdad que a veces nos confunde porque hay como 70 personas viviendo dentro esa mente y no se sabe a quién le vamos a creer o a quién vamos a seguir para que tengas buenos amigos especialmente en esta pandemia tienes que enfocarte en esas dos personalidades y dejar todas esas otras de lo que haría que tiene por allá por atrás cáncer cáncer que te puedo decir siempre estás tratando de ser el más brilloso y se te está olvidando darle enfoque a tu vida esta pandemia te ha puesto un poquito gordito es hora de que deje la comera te pongas a hacer ejercicio porque la gente ya sabe que no te abotonan bien esas camisitas o mira la dieta viene y viene fuerte nos vamos con leo leo el centro del horóscopo tú te crees que eres el rey de todo pero mi amor no eres el rey de nada en realidad ni en la casa tuya si vives solo eres el rey que algún animalito tienes que es mejor que tú en tu propia casa imagínate leo deja el revolú que tienes en la cabeza y vamos a concentrarnos en dar más amor al mundo porque de verdad que no tienes a nadie si necesitas ahora mismo que alguien te dé un buen jaleo que traiga a lo bueno que es ser amado leo imagínate deja las baboserías virgo virgo que te puedo decir siempre estás haciendo muchos favores y la gente como que no te los devuelve que te puedo decir acerca de eso no seas pendejo no hagas favores no se los haga a nadie esto de hacer favores está en el pasado ya estamos en casi en octubre imagínate deja eso concéntrate lo que tienes que concentrarte y ya libra ahí llegamos libra te pasas posteando en las redes sociales cosas triste deja de estar dándole lástima a las demás personas porque tus enemigos se están riendo y se están riendo bueno esos filtros que tienes en la cámara no te hacen ver real imagínate te veo el lunes en las redes sociales y te ves espectacular el martes te veo en la gasolinera y me doy cuenta de que todo eran mentiras no mientas se sabe la verdad libra escorpio que te puedo decir todo lo que piensas en sexo 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 pero no eres tan bueno en el sexo ponte una ponte una clasecita de sexo de cómo hacer pasión de cómo lograr estimular a tu pareja porque de verdad que tú te sientas ahí después del sexo y te crees que te lo gozaste todo y las personas están en la cama así como que esperando sagitario sagitario te veo bien confundido cuando duermes cuando contesta el teléfono cuando están diariamente haciendo tus cosas tus placeres se te nota que tienes algo en la mente te voy a dar la solución para todos tus problemas sagitario bebete un buen vinito un buen shot de alcohol o una buena cerveza y deja las pendejerías ya que estás preocupándote por nada no imagínate nos vamos gente nos vamos porque ya terminó sólo lo único que tenía que decir y a mí no me están pagando mucho como ustedes pueden ver me acabo de repetir el el sur porque no tengo ni voy es para esto no hay mira pero como quiera lo voy a dejar con mucho mucho amor señoras y señores y ya llegamos a nuestro final de esta primera edición de dragueando pero antes de dejarlos y quiero comentarles algo bien personal para todos nosotros en el ambiente hace unos varios días perdimos a una de nuestras hermanitas chichi de vain para todos ustedes que la conocen una de las mejores artistas que hemos tenido en la tarima de las temporadas de grupos drag race que te puedo decir sobre chichi chichi es una excelente amiga una persona que hablaba y te pasaba la energía a la paz y bien joven que la perdimos pero sé que mira allá arriba nos está mirando y nos está dando muchas muchas ganas para continuar lo que queremos celebremos la vida nuestra hermanita chichi de vain que han ahora reina en el palacio más grande del mundo y que debemos de celebrarla todo el tiempo sobre esta primera edición de dragueando celebrando nuestra herencia espana le damos nuestro más saludo y cordial en esta primera edición de dragueando le damos un gran beso y un hasta luego a nuestra hermanita de siempre chichi de vain que descanses en el reino más bello mi amor y te extrañamos muy nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.